¿Qué tal amigos? Soy Venus Rey en un episodio más de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula y hoy quiero celebrar con ustedes, ni más ni menos, que el Bicentenario de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven El 7 de mayo de 1824 fue estrenada en Viena esta magnífica sinfonía, que yo creo es una de las más altas cumbres de la música y del arte occidental y además representa todo lo bello y todo lo bueno que hay en el espíritu humano y sintetiza el credo personal de Beethoven, que podemos resumir en dos puntos Número uno, la grandeza de las personas no está en su cuna, sino en su esfuerzo y su mérito y su calidad moral Y dos, el orden social debe estar basado no en el privilegio de unos cuantos, sino en la fraternidad de todos Es exactamente lo que expresa la Novena Sinfonía Beethoven siempre rompía paradigmas Por primera vez en la historia de la sinfonía se incorporaba la voz humana Si bien Beethoven, 20 años antes de escribir la Novena, había expandido la forma sonata a niveles que eran inconcebibles en aquella época con su sinfonía heroica, era difícil que superara esa proeza Y claro, entre la Tercera Sinfonía Heroica y la Novena Sinfonía Beethoven escribió magnífica música Ahí está la Quinta Sinfonía Ahí está la Sexta Sinfonía, que es la Pastoral La Séptima Sinfonía, que es la Apoteosis de la Danza Pero la Tercera, la Heroica, seguía siendo su obra maestra Parecía que no podría superar esa hazaña Sin embargo, con la Novena, se superó no sólo en lo artístico, sino en un modo mucho más profundo Beethoven compuso la Tercera Sinfonía Heroica cuando tenía treinta y tantos y aún escuchaba La Novena Sinfonía la compone ya en sus cincuenta y tantos años y absolutamente sordo Cuesta trabajo creer que esta clase de música pudiera haber sido escrita y menos aún por una persona que carecía del sentido de la audición ¿Se imagina usted que Michelangelo hubiera pintado la Capilla Sixtina estando ciego? Pues eso hizo de Tobin, componiendo la Novena Estando sordo, ese es el equivalente Y por eso, esta Sinfonía no deja de sorprender No deja de emocionar No deja de conmover No deja de atención No deja de escuchar Señor La sinfonía tiene cuatro movimientos y dura aproximadamente unos 70 minutos. El primer movimiento, alegro manontropo, un poco maestoso, es masivo, la forma sonata es inmensa y el patos que hay en la música, sin duda simbra a quien la escucha. La coda, que es la parte final del movimiento, es uno de los finales más emocionantes de todo el repertorio. El segundo movimiento es un scherzo, alegro vivace, muy rápido, y que introduce innovaciones técnicas muy importantes para la época, especialmente en el ritmo y en el uso de los timbales. El tercer movimiento, adagio molto e cantabile, es de una profundidad y una belleza que con facilidad pueden llevar a las lágrimas a las personas sensibles. Y el cuarto movimiento, el gran final, que incluye la oda a la alegría del poeta Schiller, es, yo diría, la fiesta de la fraternidad universal. Si bien Beethoven escribió en la Novena Sinfonía entre 1822 y 1824, la idea de poner música al poema Andy Freudek de Schiller le venía rondando la cabeza desde que tenía 20 años. Y es que las ideas que viven en ese poema, pues también se sintetizan mucho el pensamiento de Ludwig van Beethoven. La fraternidad entre los hombres, la amistad como uno de los más grandes valores, el hecho de que todos, todos, formamos parte de una sola alma universal, y de que todos somos hijos y nos nutrimos de la naturaleza, hacen exclamar a Beethoven en su música a través de las palabras del poeta Schiller que todos los humanos deberíamos vivir abrazados y que la vida es ese beso divino que abarca el mundo entero. Al finalizar el estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, ese 7 de mayo de 1824 en Viena, la soprano solista se acercó a Beethoven e hizo que se girara para que viera al público. Todos estaban de pie, ovacionando al maestro, aplaudiendo, ondeando pañuelos blancos, y algunos de ellos llorando de emoción. Beethoven no pudo escuchar absolutamente nada de ese épico aplauso, pero sabía en el fondo de su alma que su Novena Sinfonía representaba el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. El arte trasciende la vanagloria, el poder, la riqueza. El arte trasciende el momento y se proyecta en el tiempo. Y aunque el eclesiastés insiste una y otra vez que todo es vanidad, yo creo que el gran arte no es vanidad, porque de algún modo el gran arte redime a la humanidad, pues hace que tengamos fe y esperanza en ella. Y Beethoven con su música y particularmente con su Novena Sinfonía son prueba de esto. Así que, amigas y amigos, los invito a que juntos celebremos los 200 años de esta obra monumental, de esta bellísima música de Ludwig van Beethoven y que lo hagamos con alegría. Y parafraseando al poeta Schiller, alegría, chispa divina, hija del Eliseo. Soy Venus Rey Junior y nos vemos en un episodio más de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula. ¡Gracias!